¿Qué es eso, Tana? Esto, eso es la carne, este es el pollo No huele tan mal ¿Aló? ¿Hola? Ah Qué calor, qué calor Yo tengo algo que enseñarles, pero no sé dónde están todas las bichas No, por ahí están regadas ¿Qué pasó? La marca ya guardaba No me suplacaba como ver a Marte Ya no hay más Ah, como me dio ya mucho Ah, todo el marco Ah, vaya Como el vestido de la vienda, entonces me fui a cambiar para andar un poquito más Entonces como ya ve como mal Viene y me daba una vuelta y le dice Henry, en serio ni con eso se te ha jale ¿Y qué le digo Henry? No, no lo callaron O sea, como queriendo darle la razón Como que niños no hicieran No, hombre, el sapo Sí, ya sé, estoy hablando de Henry, hija, no de sapo Ah, ajá, que le quedó callado No hay más ¿Cómo le llaman a la chaval? Tres son los grandes ¿Quién vos? ¿De qué? La picada de la abeja No, es que agarra el mantel Y ahí estaba ¿Qué pasó? La vuelta de Chile ¿Qué raro de los ochos de la gata? Mire Es que sí se linchó Este A mi papá sí se linchó Ok Pobrecito Yo ya no me quería acabar la tela Porque ya me había dado lástima Y la chiquilín La chiquilín Ahí está Chiquilín Daisy, vení Ah No Pero Es que vaya Ella está haciendo el cumpao Alguien usted hizo cumpao ¿Quieren ir a ver lo que está haciendo la tela? Vamos ¿A dónde está? Ajá, ya tuvo miedo aquella, pobre ¿Quién? La de ahí, sí ¿Se borró unos cuantos hoy? ¿Ya se la traigo? Otra vez Otra vez con la tontita Otra vez ¿Por qué no pudo comprar sus chiles? Él sí va a ocupar ¿Qué la...? Exacto No, es que todos los estamos compartiendo Ah, vaya, vaya Vaya Este Ajá Ve ahí usted que hizo el cumpao Vea, por favor Calma, ¿qué es esa cosa, Azul? No voy con el tema, pero qué No llevaba la receta, pero ya vi ¿Qué vinito? ¿Qué no es? ¿Campán? ¿Campán? Vaya, pues, vamos, pa ¿Ves? 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 ¿Ah? Pues, si no, solo campana Vamos Campana, sigue La ciclista ¡Ay, vamos! ¡Pues, hija! Vos ni cuento te ha dado ¿Qué tiene la villa, amigo? ¿Qué tiene? Va, decime, a ver si es cierto A ver si es cierto Que vos sabés Le ha echado como mucho, este Muchas pimientas Muchas pimientas Por eso se le ve así Hay metidos en la costa Ah, sí le ha echado como muchísimo Pimientas Por eso se le ve así de negro Te voy escuchando ¡Mira el diablo! ¡Mira el diablo! Te dije que había metido en la costa Y no hiciste caso Bueno Eso cuenta, eso cuenta ¡Mira, mira! Está agarrando Me está llegando ¿Pero es que es el que estaba? Sí, pero es que estaba Ah, una mordida nomás Espérenme ¿Qué acabas de comer? Ahí, guárdalo Ya vamos a comerlo Gracias y la refri y aceitera pues no es agüita de lo que está pero no ya me imagino el sabor que va a tener eso pero es que exagerar más que todo la carne me lleva a bolsas de pimienta eso pero ya la tela pero en mi algo blanco también como que ha echado no sé nada maicena sí sí pero yo no tengo la culpa o sea que o sea que previamente te dijo con la niña no así es que fue a la casa la ruta y le contó y le contó de que le había ido mal la tela y entonces yo le digo que hasta ya le había acabado y la mamá con viaje no en este descanso creo que han pasado fatalidades demasiadas cosas este como estamos bien 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 y bueno pase por algunos de ellos ahora tenemos a una pequeña puede probar la comida sí claro pero no a medida que usted le da con desconfianza a probar lo que todo dicho están haciendo no creo a niveles primero que voy a ver si yo me muero primero vaya vamos a seguir viendo pues esto me recuerda a una carne que me daban en la escuela de una de bolsa se acuerda la carne me recuerda a ti carne de soya la carne de soya y no es de soya pues y no es de soya pues es de soya van a vomitar cama abuela 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 yo pensé que era carne de soya guácala porque a mi me daban bolsa de carne así fíjese ajá es que del otro paz y ahora pura carne de soya pero sin sabor guácala guácala ya me imaginado no yo no yo no yo no pero 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 no yo no pero mi primera chamba esto no 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 me atrevo quiero que todos se cursellen cursellense 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 todos y ese play y ese play campana campana eso supuestamente es cocinando ah quien te dio un polvito y eso le molesta que no lo dejan participar y como que no existía vaya miren pero el problema es de que eso debe quedar con un poquito más de salsa de juguito ahí el pollo está muy chile y eso sinceramente yo pensé que si era carne de soya si es que está pero ya al final si le siente sabor pero el problema es que no le he echado ahí le falta bastante salsa de soya porque no le ha puesto nada de color está muy paliducho pero el sabor está regulich y que platillo le tuve probado chicken lettuce wrap ah pasable la que hemos probado ah díganos no le cuadro quien quien pues ah cual volado y así lo va a producir supuestamente vamos a ver todo en agua y mire y el pollo y el pollo bien recocido pero es que quizás después lo va a cocinar a lo mejor quien sabe el pollo todavía lo tiene el limón el pollo y está todavía cociéndose con el limón ya me dice ya en sí que si pasa tu mamá que están cerrados los carriles y se tocaría demasiado como entonces que está por león para que que ella salga ah sí porque como están cortando los palos así como ayer no se están cerrados de un carril ah pues le escribí allá si también no no dice nada no dice nada solo dice solo dice si no va a saber recuerdo el día en que me enamoré de la chamba yo me enamoré me lo enseñan todas las luces de aquí por favor quiero ver bien este colorcito que está echando inutilidad que hace y nos tira como la lula es el paro que está buena el que le entre tiene que ser tiene un corazón de león si el estómago de león entre la cámara no yo lo que puedo como se llama el tuyo la salsa le hiciste vos ok pecho vinagre de arroz pecho vinagre de arroz vinagre de arroz es que me gusta el pollito pero piéntalo si ya no ok y la carne la va a hacer aparte aquí está aquí está aquí está ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no quería que la vieran por eso escuchó ¿qué es eso? es de piña si ¿le podemos probar? ¿te podemos probar? no sé si querés la piña sí ¿qué es eso? ¿cuchara? este pollo ni la piña nada más toque la piña no no pero la carne Los perros si tienen el estómago de león. Angelina la carne. Desaprovechar ese plantillo. Mira, aquí me vinieron a quitar la cuchara de madera. ¿Qué es esto? Don Johnny. Así me ha tocado con esta cuchara. Sinceramente, no sé por qué. ¿Sabes qué fue lo que pasó? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que yo le pregunté a él que si iba a hacer chicharrones y al final chicharrones hizo. ¿Qué es eso? Rebaño de aceite. Ah, para el... Chicharrones. Chicharrones. Chicharrones de aceite. Campana, 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 campana. Qué barbaridad, perrito. Vos, si tenés el estómago bueno, papá. ¿Huevillo? Todavía. Ay, Dios. Ni él, ni él, ni él pasa porque acaba de huele la carne de él. ¿Quién? Enrique. Vasco. Y ni él aguanta. Es que esto... Esto no sé si es los inútiles o desperdiciando con los bichos, men. Es que... Qué barbaridad. Sí, pero esto es peor todavía. Sí, pero esto es peor todavía. Sí, pero esto es peor todavía. Sí, la buena. Ah, como no, pero la carne sonó la campana. Vamos a ver. Ajá, ya ni qué chambre no tiene. No le sirve para nada. Simple, aquello, sin nada de carne. Nada de carne. Nada de carne. Nada de carne. Miren, vea, lo que provee de... ¿Qué dice chichila? ¿Qué es eso? Cane de pein. ¿Esta es la carne? Ah, que dice que va a hacer una... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Cri monopoly. Está más que me esmea el programa, que el de ellhammer. Ajá. Ajá... Se le siente el curry. Se le siente el curry aquí si viene... Veo. Me esorrecía... Me llego a la chingada. De curry la leche no tiene whee flavor. ¿No? ¿Por qué eso no tiene que estar antes de corrida eso? Ajá. El curry es feo. Es un curry así. Es un curry casi muy delicado. como una comida hindú, es bien condimentada es que creo que se ha pasado de jengibre se ha pasado, pero si está fuerte vaya, miren